El juez está sobre la tierra Trayendo los juicios a esta humanidad Hoy vemos esa realidad Que en forma de símbolos Juan pudo mirar Su cabello blanco nuestra autoridad Y sabiduría para hoy juzgar Su cabello blanco nuestra autoridad Y sabiduría para hoy juzgar El juez hoy ha descendido Con juicio divino como estaba escrito Se vieron siete mensajeros Formando su barba y el ocho su cabello Su cabello blanco nuestra autoridad Y sabiduría para hoy juzgar Su cabello blanco nuestra autoridad Y sabiduría para hoy juzgar El mismo que fue intercesor El que fue abogado cordero de Dios Y hoy se ha manifestado Como rey y juez Y también es león Su cabello blanco nuestra autoridad Y sabiduría para hoy juzgar Su cabello blanco nuestra autoridad Y sabiduría para hoy juzgar 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 Y sabiduría para hoy juzgar